En eventos internacionales de ciclismo de pista, Colombia fue protagonista en el 2016 y en gran medida el aporte de los antioqueños fue decisivo para las conquistas. No solo por los triunfos nacionales, los triunfos internacionales, sino porque Antioquia pudo comprobar y sostener la reserva deportiva del ciclismo en Colombia. En el Panamericano Juvenil de las nueve medallas alcanzadas por la representación nacional, seis fueron aporte de los paisas. Hoy en las categorías prejuveniles, tanto en el ámbito nacional como internacional, Antioquia sustenta hoy la representación de Colombia. En los Olímpicos los cinco pisteros fueron de Antioquia, igual que los tres representantes en BMX. Además se consiguieron títulos nacionales en ruta como la Vuelta al Futuro Femenina. La meta está clara para el 2017. Consolidar los resultados del ciclismo antioqueño en el ámbito nacional y proyectar internacionalmente a través de las elecciones Colombia a nuestros deportistas. En la tarea del fomento del ciclismo el objetivo será pasar de entregar 60 bicicletas a 300 el próximo año y fortalecer el sistema departamental de capacitación.